El financiamiento del 75% aproximadamente, se agradece también a estas instancias gubernamentales o en general de distintas entidades que apoyan este tipo de emprendimiento y que la verdad es que vienen a cambiar la sociedad en la que vivimos. Más allá de que sea un producto tecnológico o algo innovador, viene a cambiar el estilo de vida de una persona. ¿Cuánto se puede cambiar? Hoy. Exacto. Hoy empezamos a cambiar. Así que ahí, atentos con eso, nosotros esperamos que estas actividades se puedan replicar. Así es. Bien, oye, tengo datos que contarles en realidad puntualmente sobre Endesa Chilea y su central Bocamina. Es una planta que entrega un importante respaldo al sistema eléctrico del país y les voy a contar que están desarrollando un amplio plan social. En Coronel, parte de este trabajo es el apoyo a microempresarios de Coronel con el Fondo Energía para tu Emprendimiento. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo también de la Municipalidad de Coronel y que incluye capacitación, asistencia técnica y cofinanciamiento. Así que, ya lo sabe, eso es lo que está trabajando actualmente en Endesa Chilea. Es un buen dato ahí para que puedan revisar a través del sitio web. Y para conocer el trabajo, ¿cierto?, que se está realizando también en la zona. Sí, en conjunto con el municipio, ¿verdad? Sí. Oye, hoy día, bueno, tenemos varios temas invitadísimos a opinar a través de las redes sociales. Y vamos a empezar ahora a leer la página de Facebook, los comentarios que nos vayan llegando. Y lo otro, recordamos entonces, yo leía unos comentarios, yo sé que hay algunas organizaciones no fundamentales que han estado entregando ayuda, particularmente la Cruz Roja, quizás más fácil, por ser más céntrico, también se puede canalizar ayuda, lamentablemente no ha llegado durante estas últimas semanas. Así que si se puede colaborar, si usted lo puede hacer hoy día, bienvenido sea. Exacto, reconocer entonces el apoyo de Ecuador, da lo mismo a través de quién o dónde mandemos la ayuda. Sí, la ayuda tiene que llegar, eso es. Así que ahí está la información. Nos vamos a una pausa comercial, cortita, la primera de la mañana, a la vuelta, ya está la Andreina a la voz con nosotros, tenemos tema importante hoy día, donación de órganos. Exacto, que hayamos dejado nosotros la semana pasada, a propósito de la donación de órganos, qué podemos hacer, cómo se puede hacer, cómo se maneja la situación. Cómo manejar para una mamá que ha perdido un hijo.